Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Nofkoki, bienvenidos ahora sí después del resultado del sorteo de 1200 gemas de Clash of Clans a un vídeo más Y nada, estamos aquí como veis viendo mi aldea de fondo para un ataque que va directamente para la serie de ataques random y os voy a explicar un poco por qué, ¿no? Pues antes de poner ataque y explicaros lo que hice fue revisar, yo siempre cuando... siempre sabéis que soy muy vengativo, por eso la serie de vendetta va a tener tanto éxito La cosa es que no todas las venganzas que hago pues van a ser de la misma manera, esta es una venganza, lo que pasa que es de las típicas personas que como tienes el ayuntamiento fuera porque tienes tantos recursos que no quieres que te los quiten, pues la gente te ataca con bárbaros, arqueras o los héroes para destruirte el ayuntamiento y subir copas ¿Qué pasa? ¿Eso se considera venganza? Hombre, sí se considera venganza, pero no lo voy a meter dentro porque considero que venganza es cuando te quitan recursos y te vengas y le quitas recursos De hecho tengo dos venganzas para subir propiamente dichas y esta es una venganza, pero es a un bárbaro que me lanzan Por tanto, muchas veces hay que tener cuidado y no subestimar mucho, ¿no? Porque esto de coger trofeos de gente que no... de gente que no sabes muy bien si te la puede liar o no A mí siempre que me atacan, yo siempre, me ataquen con lo que me ataquen, hago venganza, ¿no? Vais a ver que por ejemplo aquí tengo todas las ataques que he hecho, que los subiré dentro de poco Y este que es el primero que voy a subir, robo 200.000 de cada, un poco más Y 3.680, casi 4.000 de elixir oscuro, botinazo, ataque brutal Me podría haber llevado muchísimo más, como vais a ver ahora Y como veis aquí, pues el registro de defensa es un tío que me lanza un bárbaro, este de aquí Y nada, vamos a ver la aldea El problema es que yo siempre me pego con gente de muchísimo más nivel que yo, ya lo sabéis Siempre voy a muerte, ¿no? Este tío es nivel 106, ayuntamiento 9 Y lo tiene todo, menos un mortero, menos alguna cosa, un mortero, alguna torre, alguna cosa más Y los teslas, lo tiene todo absolutamente al máximo Podría ser perfectamente ayuntamiento nivel 10 Y la muralla, como veis, ya es casi, casi, casi entera, por supuesto Nivel 9 y tiene trozos al nivel 10, o sea que este tío, ojo, pues queda un cheto Pues nada, me preparé el ejército para darle Porque en realidad no era para dar a esta persona, era para vengarme de otras, ¿no? Pero, curiosamente, le di a venganza y vi tanto botín que dije Nada, se me hicieron los ojos chirivitas y dije, tengo que atacarle sí o sí Así que nada, vamos a ver el ataque que le hice Que le hice, que la verdad que el pobre chaval cuando vio que me Que solo me quitó unos trofeos y yo, pues perdí 17 trofeos Esto es una derrota, pero es una derrota con sabor a victoria, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, al empezar cómo atacar, cómo sacar el castillo del clan Pero este modelo de aldea tiene un castillo del clan justo, justo, justo en el medio Y tiene la muralla muy separada Así que yo lo que hice fue, pues por lo menos tirar globos Que no era una mala idea Y gracias a Dios salió casi todo el castillo del clan Y pues a partir de ahí lo puede destruir ¿Qué pasa? Que hay muchas fases en el ataque Está la fase de sacar el castillo del clan La fase de tirar bien los rompemuros La fase de atacar, tirar los hechizos Algunas siempre fallan ¿Qué es lo que falló en esta? Pues aunque yo sé hacerlo bien De hecho, pues ir a dar tutoriales para cómo hacerlo bien De cómo sacar el castillo del clan Se me dio mal Porque a lo mejor tiré un gigante demasiado rápido Me lo destruyeron enseguida Y en vez de tirar todos los bárbaros y alqueras Que es casi como se hace Rodeados de magos Para que así los magos duren más tiempo Pues tiré muchos magos juntos y no duraron nada Perdí demasiados magos en sacar el castillo del clan Como vais a ver ahora Pero claro, como ya he dicho Cuando se hace un ataque Pues estáis viendo aquí Cuando se hace un ataque hay que seguir y seguir O sea, ¿con más magos me habría podido llevar más botín? Pues a lo mejor sí Pero la verdad que me quedé bastante contento Para todos los magos que había perdido Difícil sacar el castillo del clan En esta modificación de aldea Porque solo con globos o montapuercos O gigantes y rompemuros Pero es que a lo mejor con los gigantes Ni siquiera podríais Tendríais que haber roto dos cachos de muralla Para poder pasar, ¿no? Una vez destruido pues las tropas del castillo Pues tiré los golem Mis dos golems al nivel 3 Que dentro de pocos días estarán Bueno, dentro de pocos días Dentro de 10 días estarán al nivel 4 Y como siempre Pues todos los rompemuros Pero la muralla ya es dura de pelar Entonces ya cuesta Los rompemuros Apareció un tesla por ahí bastante cheto Y nada, pues el problema es que tengo el rey mejorando Entonces no pude tirar el rey también Entonces se acumula un poco todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios Solo le quedaban 3 bárbaros en nivel 6 O nivel 7, creo que era en nivel 7 Y nada, pues tiré la sanación Porque como no tenía toros del infierno Era bastante buena para los peca La reina y los golems Y nada, pues destruí lo que quería Lo que quería era ir a tope a por el exil oscuro Porque ahora que he puesto el orgole y me he puesto el rey Me he quedado sin nada Y pues ahora el día pillo Pues más o menos 10.000 del exil oscuro Más los 5.000 que produzco Pues 15.000, imaginar, ¿no? Y el peca este Pues destruyendo las ballestas de un hachazo casi Y pues me faltaban 1.200 Porque además tenía las perforadoras Como estáis viendo Mejorar, la tenía puestas para más producción Y le había pillado justamente Que se había desconectado un ratito Y la verdad que no le habían destruido el ayuntamiento Y fue un puntazo Porque le quité 200.000 de cada 3.680 del exil oscuro Que hacen muchísimo daño en el alma Os lo puedo asegurar Y es un 47% Pero vamos, a mí me da igual exactamente los trofeos Porque esos trofeos los saco en un ataque más Y este botinazo ha sido Yo creo que lo más alto que me he llevado Del exil oscuro Porque tenía alguno de 3.500 Pero 3.680 Y si me llevaba a llevar los 4.800 Si me llevaba a llevar casi los 5.000 Habría sido la leche ya Pero vamos Directo a la serie de ataques random Porque se lo merece Porque es un gran ataque Y porque aunque haya fases del ataque Que no salgan bien Como es en este caso La fase del castillo del clan Hay que seguir atacando Y seguir arreglándolo Y intentar que el ataque salga medio bien Que es de lo que se trata Que aunque una fase del ataque falle El resto del ataque salga bien, chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Aquí veis todo el botín Y nada, pues nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta otra